La poesía expresa los más profundos sentimientos y emociones de una persona mediante palabras. No solo emociona al poeta, sino también inspira al lector. Las palabras pueden tener mucha fuerza. Así que imaginémonos una bella poesía, el eco que puede tener en todo el mundo. Un mundo ciertamente marchito y un tanto apagado, pero lleno de amor. Un amor que puede ser expresado por maestros de las palabras y sentimientos para llegar a lo más profundo de nuestro ser.